DJ Raskerville Buenas tardes, somos del club Old School Team Tuxpan Veracruz Venimos representando nuestro team, está nuestro logo Soy David Prieto, orgulloso dueño de la carnicera Traemos un equipo de 4 bajos, 1 down ZB5 De 15 pulgadas, 4 bancos de litio Un alternador 320 Autotech Un amplificador Ampere Audio de 8000 Un amplificador JTL Audio para bocinas Un amplificador Nemesis para bocinas Un amplificador Atomic para bocinas Y contamos con 2 medios de 8 en puertas De la marca Orion XTX, 6 y media, 3 pares, 3 bocinas abajo En cada puerta también Estéreo 80 PRS Pioneer Y es el sonido que estamos ocupando ahorita ¿De cableado que utilizaste? Pure Sky Sky de 0 Traemos 1, 2 2 para corriente, 2 para tierra Y además es todo Al principio traía dos alternadores Un Sinker de 270 y el Autotech Y este, pero decidí nada más quedarme con uno Entonces ya lo quitamos, es todo Pero si es importante traer un buen sistema eléctrico Si no, si así batalla uno de repente Pues ahí está amigos, vamos a ver Apenas para pasar A su evaluación en la carpa de Street Debes Aquí vemos el banco de baterías Que nos acababan de comentar El amplificador con el que están alimentando Esos 4 subwoofers de 15 pulgadas De la marca Sundown Y ahora sí, dale un lleguecito A ver si no se vuelve el parabrisas A ver si H.P.J.Rust H.P.J.Rust Los amigos, esta es la carnicera Que llegó de la ciudad de Tuxpan En el estado de Veracruz Y me comenta el propietario Que tiene invertidos alrededor De 300 mil pesos En su sistema de sonido F.P.J.Rust